Muchos creyeron que nos habíamos ido, seguimos fuertes y Trabajamos noche y día para llegar a la cima, somos 24 7 y eso a todos les sorprende Para bien o para mal, nadie nos puede parar, somos una nueva fuerza y llegamos a conquistar Quieren jugar nuestro juego, pero vamos primero, sigan intentando, ya creamos algo nuevo Hoy que tenemos el squad, no podemos parar de ganar, no te metas conmigo que yo soy el Gigi Ollar Definimos un concepto y quedaron todos muertos, acostúmbrense a seguirnos porque somos los primeros En lograr crear ganar y la liga matar, mejor dejen de copiar, papi ponte a trabajar Que caen a los bobos, que llegaron los lobos, que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar, llámame cuando quieras que te enseñe a trabajar Me complace presentarme, mucho gusto mi nombre sigue, el que llegó para quedarse De su isla tuvo que separarse y con los lobos el privilegio de contarse Que los bobos sigan mirando, ellos hablan, hablan y seguimos trabajando Nos notamos en el lugar más oscuro, yo te lo juro y te lo aseguro, de aquí ganamos todos con ninguno Que caen a los bobos, que llegaron los lobos, que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar, llámame cuando quieras que te enseño a trabajar Llegando a la manada, que a ninguna se compara, aullando con los lobos de la noche a la mañana Me siento bien cuidada, es todo lo que quiero, lealtad está primero que la fama y el dinero Los mejores contenidos, capturados entre amigos, con disparos y momentos, así siempre te armo el cuento Todos se preguntan cómo, pero nunca lo confieso, y es que no es por el equipo, sino que lo traigo dentro Que caen a los bobos, que llegaron los lobos, que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar, llámame cuando quieras que te enseño a trabajar Dímelo, heavy remix, no hay copia, ahora sí, no sé si me sigue, pero estos son otros niveles, ok Uniendo fuerza, dos son a team, y como ahí se os quita, te lo dije bien querido Uniendo fuerza, dos son a team, y como ahí se os quita, te lo dije bien querido